Hola, buenas a todos, soy Secomanty. Bueno, el easter egg, quería deciros que sigue aquí en Newtown, ¿vale? He estado jugando y al haberme pasado los easter egg de transit, pues directamente te pones a jugar aquí y ahora escuchas unos comentarios que hace Richtofen, ¿vale? En tres rondas diferentes. Entonces, vamos a comenzar por el primero. El primero lo dice al finalizar la ronda 2 y ahora vamos a escucharlo para que lo veáis. Sabía que tenía que haber inventado un robot para beber huevos, el inútil de Maxis con sus normas y su acento. Vale, acabo de decir, sabía que tenía que haber inventado un robot, el inútil de Maxis, para mover huevos con sus normas y lamento, para el que no lo haya escuchado bien, pues ahí queda. Ahora vamos a ir a lo segundo que ha dicho, que ha sido al finalizar la ronda 7. Vale, aquí acaba de decir, Teddy, contraseña, es un mentiroso. Y después dice, no lo soy, por eso nadie lo adivinaría, así con una voz más rarilla, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir a lo siguiente que dice, que lo diría en la ronda 18, ¿vale? Al finalizar la de la ronda 17. Esto va a ser tan divertido, al fin podemos enfrentarnos a esta pequeña bestia. ¡Deprisa, encendad la máquina! Vale, aquí al final ha dicho, al fin podemos enfrentarnos a esta pequeña bestia. ¡Deprisa, encended la máquina! Bueno, ahí queda. Yo creo que es bastante importante. A ver si cada uno aportamos un poquito y comentáis lo que os acabo de subir. Y bueno, pues ya sabéis, meterle caña como estoy metiéndole yo, que es que casi no duermo. Y ya sabéis, darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.